El peso de las tareas del hogar y el cuidado de los hijos o de los familiares dependientes sigue recayendo en las mujeres. Mientras que la mitad de las mujeres ocupadas dedican 5 horas diarias o más al cuidado de los descendientes, la mitad de los hombres dedican tan solo 2 o menos. En el caso del cuidado de los dependientes, el 61% de las mujeres dedican 3 horas al día, mientras que este mismo tiempo solo lo emplea el 26% de los hombres. Aquí creo que se puede decir con rotundidad que efectivamente el peso descansa todavía de una manera muy significativa en las mujeres respecto a los hombres, eso sin ninguna duda. La desigualdad de las cargas asumidas tiene su incidencia en el grado de satisfacción con el tiempo que se dispone para el ocio o la formación. Una cuarta parte de las mujeres se declaran insatisfechas en este sentido. Gracias. 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 Gracias.